¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, yo muy contenta de estar aquí con ustedes. Recuerden, mi nombre es Gloria, yo soy comunicóloga. Me apasiona la lectura, pero más leerles a ustedes. Recuerden que estamos leyendo un libro genial que se llama El Mundo de Sofía, donde es una novela que nos habla sobre la historia de la filosofía a través de una novela, valga la redundancia. Estamos viendo... Ay, ya no me acuerdo qué es lo que vimos, pero eso fue ayer o antier. A ver, de Copérnico, de Galileo. Ajá. Dice... Ah, ok, dice, nos quedamos en que los planetas son canicas sobre un plano inclinado. Sí, algo así, pero espera un poco, Sofía. No tengo elección. Ya Kepler había señalado que debía existir una fuerza que decía que los astros se atrajeran los unos a los otros. Tenía que existir. Por ejemplo, la fuerza del Sol que mantuviera los planetas fijos en sus órbitas. Una fuerza de ese tipo podría explicar además por qué los planetas se mueven más lentamente en su órbita alrededor del Sol cuando más lejos se encuentran del mismo. Kepler también pensaba que la marea alta y la marea baja, es decir, el que la superficie del mar suba y baje, tenía que deberse a alguna fuerza de la luna. Y es verdad, sí, es verdad, pero Galileo lo rechazaba. Se burlaba de Kepler, que había dado su consentimiento a la idea de que la luna domina el agua. Eso era porque Galileo negaba la idea de que semejantes fuerzas de gravitación pudieran actuar a grandes distancias y, por tanto, entre los distintos astros. Entonces, se equivocó, sí, en ese punto se equivocó y resulta curioso en él porque tenía mucho interés por la gravedad de la Tierra y por la caída de los cuerpos a la Tierra. Además, había señalado cómo varias fuerzas pueden dirigir los movimientos de un cuerpo. Pero, ¿dijiste algo de Newton? Sí. Y luego llegó Newton, formuló lo que llamamos ley de la gravitación universal. Esta ley que cualquier objeto, dice que cualquier objeto atrae a cualquier otro objeto con una fuerza que aumenta cuanto más grandes sean los objetos y que disminuye cuanto más distancia haya entre los objetos. Creo que lo comprendo. Por ejemplo, que hay una mayor atracción entre dos elefantes que entre dos ratones y que hay una mayor atracción entre dos elefantes en el mismo zoológico que entre un elefante indio en la India y un elefante africano en África. Entonces, lo has comprendido. Y ahora llega lo más importante. Newton señaló que esta atracción o gravitación es universal. Es decir, que tiene la misma validez en todas las partes. También en el espacio entre los astros. Se dice que esta idea se le ocurrió una vez que estaban sentados bajo una manzana. Perdón, bajo un manzano. Al ver caer una manzana del árbol, tuvo que preguntarse si la luna era traída hacia la Tierra por la misma fuerza y si era por eso que la luna seguía dando vueltas y vueltas alrededor de la Tierra eternamente. Muy listo, pero no tanto. ¿Por qué no, Sofía? Si la luna fuera traída hacia la Tierra por la misma fuerza que hace caer la manzana, entonces la luna acabaría por caer a la Tierra en lugar de dar vueltas. Nos estamos acercando a las leyes de Newton referente a los movimientos de los planetas. En cuanto a cómo la gravedad de la Tierra atrae a la luna, tienes razón, en un 50%, pero te equivocas en otros 50%. Por cierto, ¿por qué no cae la luna a la Tierra, Sofía? Porque la verdad es que la gravitación de la Tierra realmente atrae a la luna con una inmensa fuerza. Basta con pensar en las enormes fuerzas que se necesitan para levantar el mar un metro o dos en la marea alta. No, eso no lo entiendo. Piensa entonces en el plano inclinado de Galileo. ¿Qué pasó cuando hice rogar la canica por el plano inclinado? ¿Actúan entonces sobre la luna dos fuerzas distintas? ¡Exacto! Una vez, cuando surgió el sistema solar, la luna fue arrojada lejos de la Tierra con una fuerza enorme. Conservará eternamente esa fuerza porque se mueve en un espacio sin aire y sin resistencia. Pero entonces es atraída hacia la Tierra debido a la fuerza de la gravedad de ésta. ¡Exactamente! Las dos fuerzas son constantes y las dos actúan al mismo tiempo. Por eso la luna seguirá en su órbita alrededor de la Tierra. ¡Tan sencillo es! ¡Tan sencillo es! Y era precisamente esa sencillez la que quería destacar Newton. Señaló que algunas leyes físicas tienen validez en todo el universo. En cuanto a los movimientos de los planetas, solo había utilizado dos leyes ya señaladas por Galileo. Una era la ley de la inercia, que en palabras de Newton dice, Todo cuerpo sigue en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme mientras no sea obligado a dejar ese estado por la acción de fuerzas exteriores. ¿Qué tal? Eso me recuerda que a veces no nos movemos nosotros, pero la vida nos mueve. Dice, con eso Newton pudo explicar por qué todos los planetas giran en órbita alrededor del Sol. Dice, la otra ley había demostrado Galileo con canica sobre el plano inclinado. Cuando dos fuerzas actúan al mismo tiempo sobre un cuerpo, los cuerpos se moverán en una órbita elíptica. Exactamente, todos los planetas se mueven en ciertas órbitas elípticas alrededor del Sol, como resultado de dos movimientos diferentes. El primero es el movimiento rectilíneo que adquirieron al formarse el sistema solar y el segundo es un movimiento en dirección al Sol como consecuencia de la gravitación o fuerza de la gravedad. Muy listo. Ay, es que andan los mosquitos como está la lluvia, como que se desatan los mosquitos, ¿verdad? Muy listo, ya lo creo. Newton demostró que las mismas leyes que rigen para todos los movimientos de los cuerpos rigen en todo el universo y con ello hizo desaparecer las viejas ideas medievales de que en el cielo rigen distintas leyes que aquí en la Tierra. La visión heliocéntrica del mundo había recibido su definitiva confirmación y su definitiva explicación. Alberto se levantó y colocó el plano inclinado en el cajón del que lo había sacado. Se inclinó y recogió la canica del suelo, pero simplemente la dejó en la mesa. A Sofía le parecía que había sacado muchísimo provecho de la canica verde. Perdón, muchísimo provecho de un tablero inclinado y una canica. Se quedó mirando la canica verde y aún estaba un poco negra debido al rotulador y no pudo evitar pensar en el planeta, dijo. ¿Y los seres humanos tuvieron que aceptar que vivían en un planeta cualquiera en el gran espacio? Sí, de alguna manera la nueva visión del mundo fue una dura prueba para muchos. La situación puede compararse con lo que pasó cuando Darwin más adelante demostró que los hombres habían evolucionado de los animales. En ambos casos los seres humanos pierden algo de su situación especial en la creación. En ambos casos la iglesia opuso una gran resistencia. Eso es comprensible, porque ¿de dónde queda Dios en todo esto? Debía de ser un poco más sencillo todo cuando la Tierra era el centro y Dios y todos los cuerpos celestes se encontraban en el piso de arriba. Y sin embargo, no fue ese el mayor reto. Cuando Newton señaló que las mismas leyes físicas rigen en todo el universo, podría pensarse que al mismo tiempo estaban planteando dudas sobre la omnipotencia de Dios. Pero la fe de Newton no se alteró. Consideró la naturaleza como un testimonio del Dios grande y todopoderoso. Peor fue quizá la imagen que la gente tenía de sí misma. ¿Qué quieres decir con eso? Desde el Renacimiento el hombre ha tenido que habituarse a la idea de que vive su vida en un planeta casual, en el inmenso espacio. No sé si nos hemos habituado todavía, pero ya en el Renacimiento alguien señaló que ahora cada individuo tendría un lugar más central que antes. Eso no lo entiendo, dijo Sofía. Antes la Tierra había sido el centro del mundo, pero cuando los astrónomos declararon que no había ningún centro absoluto en el universo, entonces surgieron tantos centros como individuos. Entiendo. O sea que cada uno de nosotros somos el centro de la Tierra, del universo. El Renacimiento también dio lugar a una nueva relación con Dios. Aquí nos vamos a quedar. Aquí nos vamos a quedar para que no nos pierdamos. Déjenme escribirle aquí. Para que no nos pierdamos. Porque mañana vamos a ver la nueva relación que hubo con Dios después de que Newton hiciera ese descubrimiento. De que Galileo, de que Copérnico hicieran ese descubrimiento. Vamos a ver cómo cambió la relación con Dios. Cómo se influyó todos estos descubrimientos. Bueno, pues espero que les haya gustado. Si no se han suscrito, suscríbanse y denle a la campanita. Muchísimas gracias. Chao. Chao. Chao.